Música Sí, muy buenos días, saludo a todos los hermanos y hermanas. Sí, el día sábado realizamos la colecta nacional, la colecta anual de Cáritas, por nuestros barrios de Ingenieros Jacobasi, con los distintos grupos que pertenecen a la parroquia, fue una actividad que realizamos desde las 3, 15 horas hasta las 18 horas más o menos, donde los distintos grupos de la parroquia salieron a recorrer la familia, las calles, digamos, nuestros barrios, invitando a la comunidad que pudiesen colocar su intención para poder hacer esta colecta nacional de Cáritas. Así que diría dar las gracias a los hermanos que cooperaron, ¿no? Fue bastante satisfactoria, una colecta que va a la colecta nacional de Cáritas, que va en beneficio de tantos hermanos y de proyectos, y de ayuda a la gente que está más necesitando en estos momentos en el país. Así es que nuestra parroquia quiere agradecer enormemente a todos los hermanos que nos ayudaron, nos cooperaron durante la colecta. Siempre tiene el gesto, ¿no?, la gente de Jacobanzi, la comunidad, en participar y colaborar. Sí, es solidaria, es ejemplificadora, ¿no? Siempre hay una disposición total de las familias, siempre hay una buena disponibilidad de los hermanos, para toda iniciativa solidaria poder cooperar y ayudar, ¿no? Pronto vamos a dar a conocer por los medios la totalidad de la colecta, por mayor transparencia también, y para poder comunicarle a las familias de Jacobanzi qué fue su intención, cuánto es lo que se colectó durante esta colecta. Desde la comunidad católica siempre presente, tratando de colaborar con la gente de Jacobanzi y alrededor. Sí, nuestra intención siempre es poder sumarnos a toda iniciativa, tratar de ayudar, tratar de mejorar también un poquitito la calidad, los corazones de tantos hermanos, que por ahí de repente la están pasando no muy bien, ¿no? No es una iniciativa propia nuestra, sino que a nosotros nos nace de la palabra del Señor, del Evangelio, ¿no? Jesús siempre nos invita a esto, de abrir nuestra iglesia, a ir al encuentro del hermano, al encuentro de la hermana, y creo que estas iniciativas, como la de Cáritas, que es una invitación que el Papa realizó, es una linda actividad, no sólo de ir a, digamos, a invitar a las familias que nos puedan dar su intención, sino que también siempre hay una palabra de saludo, una palabra de aliento, un decirle al hermano, bueno, gracias por tu aporte, estamos con vos, nos ayudamos entre todos. Creo que son lindos los signos que se pueden realizar con este tipo de actividades. Son tiempos complicados, ¿verdad, Pedro? Sí, sí. Yo creo que la mirada siempre tiene que ser llena de esperanza, pero somos conscientes también de que, bueno, la situación laboral, la situación de despido, la situación de país, la mirada que tenemos todos nosotros como cristianos, desde nuestra opinión, de nuestra forma de vista, bueno, nos invita también a analizar y darnos cuenta de que podemos aportar para mejorar tantas dinámicas, digamos, de falta de trabajo, muchas veces hay gente que está necesitando, pasando frío, bueno, es tan grande Argentina y la necesidad cada vez se va ampliando. Entonces, Caritas ha hecho una mirada total, ha hecho un diagnóstico también de las necesidades que van sucediendo en el país, en nuestras regiones, y esta colecta va para ayudar en pequeños microemprendimientos laborales, por ejemplo, iniciativas educativas. Ahora se ha sumado también la ayuda en zonas de emergencia de catástrofes naturales, algunas familias, algunos sectores que están cercanos a los volcanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, es tan amplia, digamos, el contexto en el cual podemos nosotros llegar con nuestra ayuda, con nuestra solidaridad. Y siempre es bueno participar, ¿no? No quedarse en el intento, en la idea, sino tomar parte, ser parte de algo. Sí, la oración siempre va comprometida con actos que sean concretos, y esto de Caritas justamente responde a esa dinámica. Junto con la colecta está la oración de agradecimiento, ¿no? La celebración de la Eucaristía, nuestros momentos de oración, pero este acto ha sido bien concreto, ha sido bien real, y va en ayuda, digamos, directa a tantos hermanos, no solo el país, también de nuestra zona, de Jacobasi, de la diócesis, de nuestra provincia, y así. Gracias, Padre. Quiero dar las gracias a todos los hermanos, y bueno, pronto seguiremos con alguna otra actividad, y le damos gracias también a ustedes los medios por posibilitarnos dar esta información tan importante para toda la comunidad. Muchas gracias.